Me estoy destrozando el alma Yo sé que con no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrá hasta mí Yo quiero que me perdone Que olvide Y a sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Oiríanme cobarde llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero Con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Oiríanme cobarde llorando de amor